Patadas, macanazos y hasta descargas eléctricas. ¿Hasta dónde se justifica el uso de la fuerza por parte de la patrulla fronteriza? En Enfoque Los Ángeles analizamos el caso del migrante mexicano Anastasio Hernández Rojas y la golpiza que le costó la vida. Hoy a las 11 y media, con Telemundo 52.